Dime, ¿qué fue lo que te pasó a Teo Peña? Yo voy a ir para el palacio a unos asuntos, ¿te me entiendes? No es que es mi niente. Y cuando salgo, que es mío para todos lados, yo digo, vean, ¿qué hay donde está el motor mío? ¿En el palacio de usted? Sí. ¿Ahora mismo fue? Sí, no, así nunca, no sé en qué momento. Pero quiere decir que si fue hoy lunes. Sí, hoy lunes, sí. ¿No entraste a hacer una diligencia en el palacio? ¿Cuándo dejaste el motor estacionado, adónde? Adentro, en el parqueo. Sí, cuando salgo el motor, ¿a dónde? ¿Se lo robaron? ¿Qué tipo de motor? Mucha más A100, en Jerez X100. ¿No sospechas de nadie? No. ¿Ni te diste cuenta que si alguien había con los estacionados? No, no me di cuenta, porque a veces uno llega... ¿Pendiente de lo que va a hacer? ...pendiente de lo que va a hacer. Y pensamos que quizás alguien se lo va a llevar. Había motoconcho por ahí que no podía ubicarse. No, porque había muy poco motocon, yo fui temprano. ¿A qué hora más o menos tú saliste de el palacio cuando encontraste el limpio del motor? No, casi. Hace unos 20 minutos que salí del palacio. ¿Las 9 y 40? Sí. Ya hay motoconetaba, digo, vengo para todos lados, así, digo... Digo... Ahí, ya. Digo, bueno, que vaya escondido, digo... Ok, ¿viene toda la policía con la cara ahí, entonces? Sí, ya, pues sí, si es que aparece. Ok. Ustedes, cuídense, hagan un buen día. Gracias, gracias, mi hermano. Ustedes, cuídense, cuídense, cuídense.